¿Se puede, a la hora de escribir, ¿se puede escapar del dolor del recuerdo o cómo lo transitaste? No, escapar del dolor es como absurdo, porque por más que hagas lo que hagas, yo lo transité de todas las maneras posibles que se transita un duelo. La negación, al principio, con recaídas de actitud personales, deprimiéndome, haciendo de cuenta que no había pasado, como aislándome. Después de la negación viene el enojo. Yo identifico esos procesos en los duelos que Lacan habla. Estuve muy enojado con ella, con Dios, yo soy una persona católica, dejé de ir a misa. Después vino del enojo, viene la depresión. Tuve tirado casi un año en un sillón. Y después viene la aceptación. Y con la aceptación viene la conciencia de que lejos de quedarte en la oscuridad, de haber perdido a alguien, entendés el privilegio de haberlo tenido. Entonces, en esos procesos se pueden ver en la novela. Y si una persona escribe, no digo un escritor, si una persona, cualquier persona, como dice Santa Teresa, escribe un diario personal, atraviesa estas etapas del duelo, que pueden ser más, pueden ser hasta siete, supongo yo. Porque está la vergüenza también a veces. La vergüenza ante la muerte. Mucha gente siente vergüenza ante la muerte de un ser querido, según cómo es esa muerte. Pero en mi caso fueron esas cuatro bien identificadas que estructuran esta novela. Si uno escribe, como la escritura es un sistema y uno corrige, y vuelve a lo escrito y lo puede leer, no solo son palabras tiradas en un confesionario, lloradas en el pecho de un amigo, que están bien también. Si uno escribe, atraviesa eso de una manera muy sólida. Es más profunda la negación, es más profunda la depresión y la ira también, es más fuerte, pero a su vez, cuando viene la aceptación es más completa.